Con la finalidad de mejorar la comunicación y los procedimientos de participación comunitarios, en Río Negro se presentó la plataforma virtual Participamos, para que las Juntas de Acción Comunal tengan más contacto y cercanía con la Administración Municipal. Esta plataforma Participamos es un ejercicio de gobernabilidad, donde los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, los líderes comunitarios, tendrán un contacto directo con los secretarios y los funcionarios de la Administración Municipal y donde el señor alcalde podrá hacer seguimiento a los servidores públicos para que resolvamos de manera oportuna y pertinente las solicitudes y las problemáticas sociales de los ciudadanos. En tiempo real estaremos dando respuesta a cada una de las problemáticas de los ciudadanos. respondemos con una acción clara y directa a las solicitudes de la comunidad. El hecho de tener esta facilidad es para llegar y tener un contacto más oportuno con la Alcaldía y nosotros que estamos siempre al tanto de todo lo que pasa en nuestros sectores, es algo que necesitamos hace rato y como yo digo, la cuestión es de capacitarnos a todos los presidentes, no es difícil, me parece muy muy importante que tengamos esta oportunidad de acercamiento entre la comunidad y la Administración Municipal. En el evento de presentación de este nuevo canal virtual para las Juntas de Acción Comunal del municipio, también se socializó la versión 2021 del programa Río Negro en Buenas Manos.